Y hola que tal amigos y amigas de YouTube, yo soy AngelPocket01 y bienvenidos a esta review del viernes en domingo. El set que les traigo hoy es la plataforma de armadura del Infinity o el Infinity Armor Ray, como todos la conocemos. Bien, es el set número 97262, también es el set número 38, es de la línea de primavera de 2014, tiene 189 piezas y según la caja trae algo exclusivo, que es una skin para armadura de Spartan, la cual realmente son solo unas rayas grises. Pero bien, vayamos al reverso de la caja. Así se ve la caja por detrás, este es el set ya armado, otros vehículos, otros sets de la línea de 2014 también, las minifigs como se verían realmente y por supuesto la descripción que dice, se necesita inteligencia militar en un nuevo objetivo Covenant. El Spartan de la UNSC entra en la plataforma de armadura Infinity y es equipado con la armadura de reconocimiento Mjolnir por el técnico de la UNSC de turno. Equipado con el nuevo protector para armas, realmente es para armadura, pero bien, el Spartan desciende de la plataforma listo para combatir. Y por último, tenemos este instructivo que es bastante grande a comparación de la caja. Bien, ya que hemos visto todo esto, ahora sí vayamos a ver el set ya armado. Este es el set ya armado y es lo que incluye. Vayamos a ver las minifigs. En este set se incluyen dos minifigs, las cuales son un Spartan de reconocimiento con color de armadura rojo y un técnico de la UNSC. Vayamos a ver primero al técnico. Esta minifig es una que ya habíamos visto en dos sets antes, en el Forward Unto Down y en el Countdown, pero en esta ocasión nos la traen repintada. Y si no la tuviste pero siempre te quedaron ganas de tenerla, pues esta es una buena ocasión. Está en un set mediano, no es muy caro y te la van a dar con colores que considero son mejores que los de los otros sets. Así que el color principal para su traje de técnico es blanco. Tiene detalles grises para el cinturón, partes de los hombros e incluso los zapatos y tiene detalles azules que a mi gusto se ven muy bien. Su color de piel es claro, tiene cabello castaño claro también, incluso tiene las cejas detalladas y tiene todos los detalles de la cara. Ojos, nariz, boca, incluso orejas. Esta realmente no sé si viene con un arma en específico, pero yo decidí ponerle este rifle de batalla. Bien, la siguiente y última minifig es el Spartan de reconocimiento, como ya lo había dicho antes. Esta tiene algo peculiar, que es el supuesto skin que realmente solo son esas rayas grises que están viendo ahí. Pero bien, color principal de la armadura es rojo, tiene detalles negros para partes de la armadura, detalles grises también para el skin que tiene ahí y su visor es dorado. Este viene con una escopeta. Realmente no sé si este es el arma predeterminada que incluyeron para esta minifig en el set, pero pues me gusta esta versión de la escopeta y dije, ¿por qué no ponérsela? Bien, ya hemos visto las dos minifigs, ahora vayamos a ver el set. Este es el armor bay ya armado. Es un set de estructura y es un set mediano, un poquito pequeño para ser un set mediano, digamos que es entre mediano y pequeño, pero igual es un set sustancioso y eso me gusta. Comencemos de derecha a izquierda. Bien, aquí podemos ver una armería. Realmente este set incluye cinco armas, las cuales son la escopeta que ya vieron con el Raccoon, el rifle de batalla que vieron con el técnico, un rifle de asalto, un asao y un subfusil. Todas ellas vienen en un color negro y nada detallado. Están en un pequeño barracón de armas con estas piezas azules que pueden ver aquí y estos tubos de precaución. El set se arma en bloques de varios colores, ya sean translúcidos o ya sean negros y tiene varias luces, tanto amarillas como azules. Todos son translúcidos. En esta parte, bueno, esta es la parte central, dejémosla para el final. En esta parte podemos ver a la consola de control del Armor Bay. Aquí se pone al técnico y quién sabe cómo sube porque no trae ninguna escalera este set. Pero bien, aquí se pone al técnico y tenemos estas dos piezas pintadas. Podemos ver que hay algo curioso en la primera pieza, en esta pieza, que es, bueno, que está una minifig actual de Halo Megablocks, no está una Spartan como sería normalmente. Y eso es algo bueno, es algo como que más familiar, o sea, se te hace más lógico que haya una minifig a una Spartan normal. Al menos a mí así se me hace. Y por último, esta pieza que tiene el casco de un Raycon. No trae stickers el set, todo es pintado. También en esta parte tenemos que en la consola hay una antena y está sostenida en estos pilares. A la vez que también tiene tubos de precaución, pero son más grandes y largos que estos. Esta parte puede subir y bajar y nos lleva a la parte central que veremos a continuación con una minifig puesta ahí. Así se ve cuando pones un Spartan en esta cosita. Esta pequeña estación de armería que se zafa muy fácilmente. Pero bien, esto simula los pequeños brazos robóticos que salen en el juego y que le quitan las partes de la armadura a los Spartans. Y se arman de piezas bastante raras. La verdad es que no sé muy bien cómo describirla. Supongo que en esta pieza de aquí podría ir el casco. Supongo que esta le quita las partes de los antebrazos y las piernas y todo eso. Pero bien, es una pieza bastante curiosa a decir verdad. Y cuando pones el Spartan aquí, lo sostienes de estas dos pequeñas piezas. A veces llega a no tocar totalmente la pieza que puede ser la base en donde se para, pero pues eso no es problema, a fin de cuenta. Por supuesto, esta cosa gira 360 grados y tiene más detalles como esas pequeñas luces azules que ven ahí o estas luces amarillas que tiene en los brazos robóticos. Bien, ya que hemos visto todo, ahora sí vayamos a la conclusión. Ya que llegamos a la conclusión, ¿por qué no comenzar calificando las minifigs? Me encantaron los colores de estas dos minifigs y me encanta que ahora esta minifig esté en un set más barato y más accesible y que esté mejor pintada que en los anteriores. En cuanto a esta, siempre me ha gustado la Raycon, es decir, no soy un super fan de ella, pero se me hace una armadura cuando menos buena. Y pues, aunque no tenga muchos detalles, debo admitir que esta versión me gusta más que la anterior. Así que ambas minifigs se llevan un 10. La estructura. La estructura no está nada mal, me gusta, aunque realmente no es una estructura súper grande. Como ya dije anteriormente, está entre mediana y pequeña, pero para lo que es, está bien. A mi gusto, está muy bien. Así que se lleva un 9. Aparte de todas las cosas que incluye, junto con ese pequeño arsenal de ahí. Y por último, el precio. El precio es, como ya dije, un muy buen precio, accesible. Son 379 pesos si lo compras en Walmart. Es el único lugar donde he visto que está disponible. Y me agrada. Me agrada bastante porque te van a dar un buen set, un set, digamosle, mediano. Y con dos minifigs que son geniales. Aparte, si te gustan las armas que trae, pues es una excelente oportunidad para tenerlas. Y si te gustan las bahías de armadura de la Infinity, pues todavía mejor. Así que el precio se lleva un 10. Calificación total, 10 de 10. Es un excelente set. A mi me gustó bastante y me dejó bastante satisfecho a decir verdad. Espero que Megablogs pueda sacar más sets así en algún futuro. Es decir, con la nueva línea no estoy muy esperanzado, pero espero que pueda sacar más sets así. Y sobre todo más sets de estructura. Bien, esto ha sido todo por esta review. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en Facebook y Twitter. Acá abajo les dejo los links para que me sigan. Y pues sin más, los dejo con el meme de la semana que esta vez está a cargo de Tendo Carvajal Gutiérrez. Bien, yo soy Ángel Pocket01 y hasta luego. Gracias por ver el video.